hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo venom es un antihéroe que actualmente está en boca de todos gracias a su llegada al cine y con el éxito de sus películas se ha vuelto el personaje favorito de algunos espectadores no sólo por su aspecto rudo sino también porque en el momento más inoportuno puede llegar a ser muy gracioso y es por esto que ha logrado aparecer en otras caricaturas en este vídeo te mostraré algunas de ellas pero omitiré las apariciones que ha hecho en las caricaturas de spider-man o de otros héroes sólo mencionaré sus apariciones ajenas a marvel así que ponte cómodo para que descubras conmigo tres apariciones de venom en otras caricaturas en el increíble mundo de gombal hay un episodio en el que gombal se la pasa burlándose de sí mismo una y otra vez pero cada vez que tobías hace chistes sobre gombal éste se siente mal así que darwin decide buscar la razón por la que ocurre esto él sugiere que el ego de gombal es muy grande por esto se siente mal cuando tobías le dice algo y cuando trata de descubrir el tamaño de cada uno de sus sentimientos vemos que su ego es enorme y tiene la forma de una extraña masa negra así como el simbionte que da vida a venom por lo que descubrimos que inconscientemente el ego de gombal lo está dominando así como lo que ocurre con venom y eddie brock son muy parecidos verdad en robo chicken nos muestran un sketch en el que eddie brock está siguiendo las órdenes de venom una de ellas es acudir a una obra de hamilton venom es tan fan de esta obra que obliga a eddie a entrar al camerino del actor principal con el fin de apoderarse de su cuerpo y convertirse en el personaje estelar por fin venom logra cumplir su sueño pero le es imposible controlar su sed de comer cráneos así que al final las cosas no salen como esperaban hay un episodio especial de finias y ferb en el que hacen un crossover con los personajes de marvel la premisa es sencilla nuestros vengadores favoritos han perdido sus habilidades y superpoderes por lo que les es difícil enfrentarse contra los villanos entre ellos vemos a venom que trata de hacerle la vida imposible a spider-man así que nuestros héroes acuden con finias y ferb para que los ayuden a recuperar sus habilidades en este especial verás batallas épicas que quisiéramos ver en el cine y obviamente venom nos muestra gran parte de sus habilidades estas fueron unas pocas apariciones de venom en otras caricaturas si quieres ver más apariciones de otros personajes no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal no olvides encontrar tu pulgar arriba y leer según nos vemos que él se está alineando